El volcamiento de este camión cargado con 11.000 galones de etanol, un líquido inflamable y peligroso, ocurrió a la altura de la Tablaza, corregimiento del municipio de La Estrella, al parecer por una falla mecánica. Al parecer el conductor del vehículo cisterna que vemos en la parte de atrás, perdí el control en la curva y terminó volcado. A pesar de que el accidente se presentó en horas de la mañana, así lucía la autopista sur en horas de la tarde. El trancón empezaba desde el municipio de Itagüí. Y es que el accidente hizo imposible la movilidad. Vergariamente que caos, por favor, pero hay que tener paciencia porque nada más podemos hacer. Está imposible, la cosa está muy dura. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de La Estrella, lo que complicó el tráfico fue que debieron pasar el líquido inflamable a otro carro tanque para que posteriormente las grúas movieran el vehículo. Gracias. 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 Gracias.